Bueno, Marcelo, otro amistoso, estamos ya cerca del comienzo del campeonato. Contanos cómo han sido estos días de preparación para ustedes que ingresan en la Liga. Sí, otro partido fue un resultado parejo. Creo que se nota la diferencia de un equipo que viene con rodaje y otro que es un equipo nuevo. Pero estamos bien, estamos laburando bien. Creo que quedamos por buen camino y son un montón de cosas, pero estamos llegando con los tiempos como lo habíamos pensado. ¿Qué fue lo más difícil de preparar en este tiempo? Porque son varias cosas, como decís vos. Igualmente, bueno, varias las han logrado. ¿Qué fue lo que más costó? ¿Las cosas que ya tienen resueltas? No, lo que más cuesta es conformar todos los planteles, que ya los tenemos todos. Vamos a presentar todas las categorías. Y bueno, después lo que es el fichaje, hay que fichar 300 jugadores nuevos. Y bueno, estamos encaminados, estamos bien. Creo que vamos a tener un paso positivo por lo que va a ser este primer semestre en la Liga. En cuanto a refuerzos, ¿también han incorporado chicos de otros equipos de la Liga? Sí, sí, han venido algunos chicos de Adip, chicos de Argentinos Juvenil, de Ringuelet. Todos los equipos de los alrededores han aportado algunos jugadores. Y después tenemos, bueno, se incorporó Gabriel Espina, que era un chico que atajaba en el club, que viene de jugar hace mucho tiempo en Italia y ahora está por acá. Y bueno, tenemos la suerte de contar con él, que es un gran arquero. Bueno, y con respecto al primer partido, ya se sabe el rival. ¿Cómo lo encargarán ustedes? Ringuelet también, ahí en la velista. Sí, nos toca Ringuelet. La verdad que no estoy muy empapado. Sí sé que el cuerpo técnico sí, de cómo se armó y de cómo está trabajando. Pero lo tomamos tranquilo. Creo que tenemos mucho por aprender y lo tomamos tranquilo. Queremos ir de a poquito y viendo cómo es esto de jugar una Liga.